Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo esta receta de pan de harina de arroz apto para celíacos, alérgicos a la lactosa y diabéticos. La verdad que este pan tiene un sabor bastante agradable, así que espero os encante, os dejo con los ingredientes y comenzamos. Y vamos a comenzar poniendo la harina de arroz. Añadiremos también el aceite de oliva, añadiremos también la leche, que en este caso hemos echado leche de coco y arroz, podéis echar la que queráis, incluso leche entera si no es para alérgicos a la lactosa. Ahora vamos a poner el polvo de hornear o la levadura química tipo royal y los huevos. Y ya como veis vamos a empezar a batir, removemos un poco porque se nos queda un poco pegado las paredes y vamos a seguir batiendo hasta que quede todo perfectamente así. Opcionalmente si queréis podéis echarle un poquito de aroma de vainilla. Esto ya si vosotros lo queréis. Bueno pues ahora vamos a ponerlo en nuestro recipiente que vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva por todas las paredes para que no se nos vaya a pegar nuestro pan y ya lo verteremos. Vertemos la masa dentro del recipiente. Bueno ahora vamos a repartirla muy bien para que nos quede todo parejito, toda nuestra masa bien repartida y vamos a hornearla a 180 grados centígrados durante media hora aproximadamente o hasta que pinchemos y nuestro palillo salga seco como es aquí. Dejamos que enfríe y ya lo vamos a ver aquí ya emplatadito. Os muestro cómo ha quedado, bastante esponjoso y vamos a cortarlo para que veáis cómo queda. Bueno pues aquí tenéis ya el corte, queda bastante blandito y la verdad que está muy rico, tiene un sabor bastante agradable. Bueno pues hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado, que la realicéis, que compartáis la receta, que os suscribáis, que me regaléis un me gusta y como siempre hasta el próximo vídeo, besitos, chao chao.